Hola Rujar, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás viviendo este lanzamiento y cómo vivís todos los lanzamientos? Imagínate que se aguanta mucha intensidad, mucho nerviosismo hasta que sale la canción y es todo un trabajo previo antes, así que con mucha ansiedad, muchos nervios ver qué piensa la gente, qué opina, si le gusta la canción o no con esta en particular a la gente le encantó, yo estoy contento, cómo suena, cómo todo, así que feliz ¿Cómo nació esta canción? Esta canción nació de un sentimiento personal mío que viví hace poco es una canción de desamor que la escribí con el Big One que surgió literalmente en una hora, muy rápido y yo pienso que cuando las canciones surgen así, al toque, son las que van así que nada, es como una canción, una especie de desahogo, algo muy personal, íntimo mío que bueno, gustó ¿Por qué dejás todos los pies, no? para que te pregunte cuál era esa situación, qué fue lo que te impulsó a escribirle cómo fue ese encuentro con Big One, vos la dejás ahí picante Yo me hice el boludo no, no, o sea, surgió cosas que siento y que me pasan tampoco voy a meterme ahí, pum, a dar detalles, pero sí ¿Cómo fue la grabación de este video? Intensa, fueron tres días de frío, muchísimo frío, no conocí la nieve, conocí por primera vez, así que la pasé muy linda ¿Cuán importante es estar rodeado siempre de esas personas que vos querés mucho y que evidentemente también te quieren tanto a vos? Y mucho, eso es como, son pilares, siempre lo digo, es como muy importante para uno siempre tener los pies en la tierra, siempre tener gente que te aconseja para bien, que te quiere, es muy importante para todos, en todas situaciones yo de verdad necesito mucho a la gente que me rodea porque soy de, no sé, soy una persona muy sensible que necesita consejo todo el tiempo, como que estoy ahí preguntando y eso, así que me sirven mucho las personas ¿Sos inseguro? Nada, no soy inseguro, pero no sé si soy muy desconfiado, como por ahí, viste ¿Y cómo estás viviendo toda esta explosión que hay alrededor tuyo? Ahora mucho mejor, antes no tanto, la verdad que lo padecí un poco porque era muchísimo ruido para mí que no estoy acostumbrado Imagínate que vengo de Santiago del Estero donde pasé de no ser nadie, entre comillas, a ser alguien, entre comillas también Pero nada, es todo muy nuevo para mí, así que estoy acostumbrándome En ese ser alguien, ¿quién es Rushard? ¿Cómo te definirías? Rushard es un cantante, un artista que la remó mucho para estar donde está hoy en día y va a seguir remándola para seguir llegando mucho más lejos Creo que soy una persona como muy confiada y muy valiente en lo que hago Te escuché decir que querías actuar, que querés como ampliarte Ahora estoy, bueno no te puedo contar tanto, pero estoy en una Dale, contá Estoy en una, estoy en una, voy a actuar, no sé si es bueno, de malo, de enemigo, de superhéroe, pero voy a actuar Pero dentro de poco Dentro de poquito ¿Te imaginabas todo esto? Cuando estabas en Santiago del Estero y cuando empezaste con todo este mambo de la música ¿Creías que esto iba a suceder tan rápido y de esta forma tan explosiva? Porque son un montón ustedes, toda esta nueva camada Y es también difícil como ganar su espacio dentro de tantos Y sin embargo cada uno logra con su impronta tener como su lugar Somos muchos, somos muy distintos entre todos creo, eso también nos hace diferentes Somos, aparte de que somos muy buenos amigos y todo Somos un excelente grupo la verdad Y yo no, hoy en día que estoy acá no es que me imaginaba al 100% las cosas que me están pasando De hecho ni la mitad de las cosas Pero si lo visualizaba, viste, así como que siempre tuve en la cabeza de ponerme metas De lograr lo que quería hacer Pero la verdad que muchísimo hoy me sobrepasa todas las cosas buenas que me están pasando Y estoy agradecido con eso ¿Cómo se vive esto en Santiago del Estero? Y se vive muy bien, cada vez que llego es una fiesta de amigos, de familia, de colegas De gente que me van, que me quieren Hace poquito fui a ver un partido también de un equipo del que soy hincha Que perdimos, pero no pasa nada Ya vamos a salir, vamos a ganar de nuevo Pero nada, fui ahí, así que la pasé excelente Recién hablabas de tus amigos Y hace poco hubo un posteo del Demente Que fue como mal interpretado Yo quiero que... Nada, cuéntalo vos Nada, es una estupidez Con el Demente hacemos esos posteos de siempre Se notaba la ironía Obvio, porque todos empezaron a comentar Te extrañamos, rullo, no sé qué Era obvio que era chiste Pero bueno, obviamente siempre es como que Es mejor inventar o fabular sobre algo Pero bueno, es parte del juego y es parte del todo también Nosotros nos quedamos de risa O de hecho mandamos las capturas al grupo riéndonos todos Hiciste la versión con Alejandro Lerner Estuviste con Alejandro Lerner en el Luna Park ¿Cómo viviste ese momento? Sabiendo que esa canción sonaba en tu casa En Santiago del Estero Increíble, es una canción que fue un éxito mundial literalmente Y es una canción a la cual le tengo mucho respeto Mucho cariño Y hoy en día que tuve la chance de participar Se lo dije a Ale, que es un artista que yo respeto mucho Admiro mucho En mi casa se escuchaba mucho Así que fue una oportunidad de la puta madre Hacer una canción con él, la verdad Y salió todo hermoso La canción le fue re bien Mi gente está contenta Mi familia también Que es lo primordial Mi mamá chocha, emocionada ¿Qué dijo tu mamá? No, mi mamá se puso a llorar Todo, le mandé a odio No tenía ni la canción terminada Ni el MP3 Le mandé una vez de WhatsApp Para que la escuche Porque sabía Y no, ellos felices ¿Con algún otro artista te gustaría hacer Así una colaboración O una canción que haya sonado En tu casa Otra de otro artista Que te llenaría el corazón Poder cantarla? Y hay muchos artistas Dando vueltas la verdad Y que me encantaría Abel Pinto es uno por ejemplo Me encantaría hacer una reversión De algún tema de él ¿Qué canción por ejemplo? Tiene uno que llama No me olvides ¿Te gustaría hacer No me olvides con Abel? Me encantaría Vamos a decirle Abel Pinto Che Abel Acá alguien te quiere mandar un saludo Va, en realidad pedirte algo ¿Qué ando mi loco? ¿Te mando un saludo? No, no le quiero pedir nada Estábamos hablando En una entrevista Que me encantaría hacer No me olvides Una reversión de tu canción Así que nada Te mando un saludo gigante Un gusto Gracias Gracias Muchas gracias 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 Gracias